Esta es solamente una de miles de las historias de los cristeros. Había una viuda que solamente tenía un hijo. Su hijo se había ido de seminarista durante este tiempo de conflicto, cuando el odio hacia la religión llegó a extremos difíciles de imaginar. Cuando inició el conflicto, los seminaristas tuvieron que huir a un lugar a salvo. Durante todo ese tiempo, el seminarista se recibió de sacerdote. La madre, lejos, no podía ir a verlo. Pasó un tiempo y el joven, movido por el amor filial, decidió regresar a su pueblo. Quiso ir a ver a su madre, a pesar del riesgo. La madre le suplicaba al coronel en mando que no matara a su hijo. Encarcélelo, pero no lo mate. Es mi único hijo. El coronel era una fiera y no escuchaba razones. Ordenó el fusilamiento frente a su propia madre. Pasaron los días, meses. La guerra había terminado. El coronel estaba huyendo, corriendo entre calles y callejones, escapándose. Sabía que si lo agarraran, lo iban a matar, porque él debía muchas vidas. En la oscuridad, pudo ver una lucecita en una casa y fue y tocó. Ábranme, por favor, por amor de Dios, ayúdenme. De repente, abrió una puerta. Salió la viuda. El coronel no la reconoció. Por favor, ayúdenme, sálvenme. Me quieren matar. Entrando a la casa, la mujer le dijo, Coronel, cuando yo le imploré por la vida de mi hijo, usted no me ayudó. El coronel se sintió tan mal que quiso salir de la casa, pero fue demasiado tarde. Se escuchaban los soldados buscándolo afuera. La madre le dijo, Coronel, en ese ropero está la sotana de mi hijo. Póngasela. Tome el libro de oraciones de mi hijo y siéntese allá. Donde él se sentaba a orar. El coronel, sin tener ninguna otra alternativa, lo hizo. Cuando los soldados rompieron la puerta y entraron a buscar, encontraron a la señora viuda y al sacerdote volteado hacia la pared orando. Los soldados pidieron disculpas por haberlos molestado y se fueron. El coronel ni siquiera quería voltear a ver a la viuda. Cuando pudo escuchar, Señor, solamente porque me lo pidió en tu nombre. Señor, solamente porque me lo pidió en tu nombre. Y que viva Cristo Rey.